El nombramiento de Monseñor Leopoldo Brenes como Cardenal por el Papa Francisco el domingo pasado fue celebrado con regocijo por la Iglesia Católica y por toda la población. Ismael López conversó con Monseñor Brenes y con algunas personas de su entorno y nos cuenta su historia. Que sin tener tantas cosas materiales, puedo decir, soy verdaderamente feliz. Yo me he considerado como un pastoralista, yo soy poco hombre de oficina, yo soy más de gente de camino. Mi experiencia cuando estuve en Matagalpa era siempre andar dentro del campesinado, darles tiempo, escucharlos. Y aún cuando yo estaba aquí en Managua, el señor Cardenal siempre me nombró en parroquia y mi estilo era tener oficina abierta. Siempre las consultas eran en el pórtico, al salir de la capilla. El Cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano nació en Ticuantepe, el 7 de marzo de 1949. Es el mayor de tres hermanos de una familia profundamente católica y humilde. Su madre ejerció el oficio de costurera y su padre, ya fallecido, fue un campesino agricultor. Mi mamá no podía dar a luz, después de un tiempo los niños se perdían. Y ella fue a Jesús del rescate, estando embarazada de mi persona, pero como antes no había ultrasonidos para saber qué era lo que había. Entonces ella, con mi papá, frente a la imagen del señor del rescate, hizo una oración, que después ellos me lo dijeron. Decía, este niño va a servir para algo que se pegue, sino que se vaya como se han ido los otros cuatro. Y aquí me pegué yo. Todavía no podía hablar bien y entonces mi papá le preguntaba que qué iba a hacer él. Y entonces él decía que pague. Entonces pues ya la gente se da cuenta que el niño quería decir que padre. Pero nunca nos imaginamos que pudiera llegar a ser sacerdote, porque vivíamos en un pueblo tan pobre que ni podían estudiar, no más que había solo primer y segundo grado. El ahora cardenal Brenes se ordenó sacerdote en 1974, de la mano del entonces arzobispo de Managua, Miguel Obando Ibravo, nombrado cardenal por Juan Pablo II en 1985. Va terminando mis años de filosofía y él me aconsejó, me animó. Y creo que a él le debo toda mi experiencia como sacerdote. Me mando a estudiar a México para terminar mis estudios de teología. Siempre una comunicación muy fluida. Le agradezco a él. Él habría mandado a Roma a estudiar por tres años. Y luego pues cuando se dio la noticia de su investidura cardenalicia, él tuvo la delicadeza para que pudiera acompañarlo. Y vivir momentos como muy íntimos del obispo con su sacerdote. El padre Brenes estuvo a cargo de ocho parroquias en Managua, Carazo, Masaya y Granada. Hasta que en 1988 fue nombrado obispo auxiliar de Managua. El segundo del ya cardenal Obando Ibravo. Su venencia, el señor cardenal, pues nos reunió a sus tres obispos auxiliares. El señor Mata, el señor Bosco y este servidor. Y él nos definió a cada uno. Cada uno son totalmente distintos. Y yo tengo un dicho que es muy nuestro. Cada quien tiene su manera de batar pulga. Tres años más tarde, en 1991, Monseñor Brenes fue nombrado obispo de Matagalpa. El señor da carisma, y lo hemos visto en estos días, cuando se hablaba que uno le dio diez talentos a otros cinco, a otros uno. Y no por discriminación, sino que dice el evangelio según la capacidad de cada quien. Pero eso significa que no los que tienen más van a tratar de aplastar a los que tienen menos, sino tratar de producir para que todos tratemos de vivir lo mejor posible. Ama a toda la gente, tanto a los pobres como a los ricos. Él no tiene, digamos, especialidad ni ambición de tener amistad con los ricos porque le van a regalar nada. Durante más de una década, el obispo Brenes desarrolló su labor pastoral en las comunidades, al margen de los círculos de poder. En el 2005, el Vaticano lo colocó ante el foco de la opinión pública cuando aceptó la renuncia de Obando y Bravo, al cumplir este 80 años. El recorrido de los 35 años, no solo las parroquias aquí de Managua. Y nombró a Brenes como nuevo arzobispo de Managua. Yo lo primero que hice fue lo que hizo el Papa Benedicto cuando llegó al Vaticano, decirle a todos los curiales, todos están confirmados hasta segunda orden. Monseñore Leopoldo José Brenes Solórzano, archivéscobo de Managua, Nicaragua. El domingo pasado, el Papa Francisco lo nombró cardenal, un rango eclesial que le permitirá convertirse en un estrecho colaborador del Papa y ocupar una de las 120 sillas del Consejo Cardenalicio. Él fue el sexto dentro de la lista de los 19 cardenales. Es decir, que el cardenal estaba dentro de esos primeros que el Papa había pensado. La noticia lo tomó por sorpresa. Yo estaba durmiendo, yo siempre me levanto a las 5 y media, pero a las 5 y cuarto, 5 y 20, sonaba el teléfono y era el padre Héctor, el rector de aquí, que estaba escuchando el ángelus y allí él oyó el nombramiento de los nuevos cardenales y me llamó felicidad. Y yo le digo, pero ¿por qué? No es mi cumpleaños. Y yo le digo, no, el Papa lo acaba de nombrar el cardenal. Y yo le digo, pero si a mí no me han avisado nada. Sí, sí, pero ahí salió. Me dice, mire el ángelus y va a ver. Como dice la canción, yo sigo siendo el mismo y quiero seguir siendo el mismo. Yo quiero que estos cargos, estas misiones que el Señor nos encomienda, no es para buscar un carrerismo, como lo dice el Santo Padre, sino para ser un servidor. Y yo pienso que si él me escogió para ser uno de sus colaboradores cercanos, él con esto me está diciendo que no cambie, que lo tengo que seguir en el trabajo pastoral. Para mí los títulos son accidentales. Lo importante es que puedan reconocer en mi persona a un hombre de Dios que les predico no solamente con mi palabra, sino con mi vida. Y ha sido precisamente con el ejemplo de su vida, que el obispo Brenes siempre ha predicado. Él se ha distinguido por ser cercano a los sacerdotes. Él incluso nos llama a mis hijos, dice él. A los seminaristas les dicen mis hijos pequeños. El Padre Julio Arana trabaja de cerca con el Cardenal Brenes, por el puesto que ocupa como vicario judicial de la arquidiócesis de Managua. Hay algo que caracteriza al Papa, que es la humildad, la sencillez, y uno pone como ese comparativo entre el Cardenal Brenes y el Papa, y realmente hay una afinidad entre uno y otro. La cercanía, el lenguaje que él utiliza, y eso es una cuestión que hoy se habla de la gestología. Entonces, y Monseyor Brenes es una persona que habla con su gesto, con su humildad, con su entrega. El nuevo Cardenal también es conocido por la firmeza de sus convicciones. Es un hombre con una firmeza también. Y uno toca la puerta y es el que sale a recibirlo a uno. Entonces, es una persona que está siempre disponible, dispuesto. Brenes habita con su madre en el barrio Altagracia, y todavía se moviliza en la camioneta modelo 1997, de sus tiempos como obispo de Matagalpa. Pienso que va a seguir su trabajo pastoral en Nicaragua, con su pueblo, al que sigue perteneciendo, sigue siendo un hombre de pueblo, y eso me encanta. Y al mismo tiempo, creo que va a estar cercano al Papa Francisco. Su estilo campechano, ese estilo pastoral de un papá bondadoso, ¿verdad? Si vos lo ves en las misas, siempre habla de hijitos míos, y eso, eso es muy característico de don Leopoldo. Brenes es el segundo Cardenal en la historia de Nicaragua. El primero fue Obando Ibravo, hoy Cardenal Emérito, nombrado por el Papa Juan Pablo II en 1985, curiosamente bajo el primer gobierno de Daniel Ortega. Nosotros tenemos que tener en cuenta, creo yo, dos aspectos históricos. Cuando el Cardenal Obando fue elegido, o fue llamado a la dignidad cardenalicia, Nicaragua atravesaba una situación muy particular, conocida por todos, ¿verdad? Entonces, creo que eso fue un elemento que el Papa Juan Pablo II tuvo en cuenta cuando lo llamó a que fuera un cercano colaborador de él, además de que el Papa había vivido también la experiencia de la primera visita. Y eran momentos especiales que vivía Nicaragua, circunstancias que estaban muy ahí presentes. Y hoy la iglesia vive una renovación. Es un espaldarazo a la iglesia católica de Nicaragua, que ha tenido una posición crítica fuerte. Yo no diría frente al gobierno, sino frente a las arbitrariedades, la injusticia, la ilegalidad. Al nombrar cardenal a don Leopoldo Brenes, es fortalecer la posición de la iglesia católica, que está confrontada con un gobierno conflictivo, que no admite disenso, que no admite diálogo. Y también es fortalecer a la iglesia católica nicaragüense hacia adentro. Brenes se caracteriza por su moderación, pero igual ha liderado desde la conferencia episcopal las cartas pastorales más contundentes, criticando el autoritarismo del gobierno. En la mañana del 22 de junio, cuando fuerzas de choque del gobierno vapulearon a jóvenes que acompañaban a los ancianos que exigían pensión reducida, el obispo Brenes se hizo presente para condenar la violencia. Escuché yo al papa Juan Pablo II en una oportunidad que nos decía que la iglesia tiene que también educar a nuestros políticos, porque nuestros políticos están metidos. O sea, en la iglesia católica hay políticos de todas las tendencias, y entonces tendremos que hacer, yo creo que es un reto para nosotros, educar a nuestros políticos. Desde que fue nombrado cardenal no ha parado de visitar su arquidiócesis. Recibió a los diputados en su casa, pero no ha cancelado ninguna de las misas que tenía programada. El jueves pasado estuvo en la iglesia de Tipitapa. ¿Cómo prefiere que lo llamen, cardenal Brenes o padre Polito? Yo siempre les he dicho a los que les salga del corazón, porque hay cantidad de personas que me han conocido cuando yo era niño en Ticuantepi y me siguen llamando Polito. Mi misma familia, pues, y yo agradezco eso porque no se han acomodado los títulos. Para mi hermana, yo sigo siendo Leopoldo José. Para mi hermano, yo sigo siendo Leo. Para mi hermana pequeña, sigo siendo Polito. Para mi sobrino, sigo siendo Pepe. O sea, que cada quien lo que saque a su corazón. Yo sé que aquí en la parroquia siempre me seguirán llamando el padre Polo, porque me conocieron así, ¿eh? Habrá otras que me conocerán como monseñor, ¿eh? Habrá una nueva generación que me va a llamar el cardenal. Pero yo he dicho que para mi lo importante es el trato del corazón, ¿eh? ¡Glorio y sí! ¡Glorio y sí!